Para la izquierda de unidad no tiene sentido de ser que este debate sobre el diseño de las políticas públicas sobre un servicio de vital importancia para la calidad de vida se traslade al Consejo de Administración de Marquesa, toda vez que este órgano participa a Qualia, una empresa privada que se debe a los intereses de sus agenistas y no al interés general. Tras el pleno extraordinario y monográfico celebrado sobre la situación del servicio de aguas, quedaron postergadas para un siguiente encuentro la adopción de acuerdos que sirvieran como conclusiones al debate suscitado por la Corporación Municipal. Izquierda Unida señala que muchas de las propuestas presentadas por su grupo municipal tienen que ver con la política general del servicio y exceden ampliamente del ámbito competencial del Consejo de Administración de la empresa administra que gestiona el servicio, entre ellas la recuperación del mismo para su gestión directa en el menor espacio de tiempo posible y con un costo asumible por las arcas municipales. De igual manera, se propone la creación de la figura del interventor municipal en el Marquesa que fiscalice el día a día de la gestión que la parte privada hace del Servicio Municipal de Aguas.